Hasta luego, señor Levente. Anda, vámonos. Amén. No lo hagas a ver. Si te das la vuelta y vienes a mis brazos, no podré dejarte ir. No lo hagas. Omer. Si te das la vuelta y vienes a ver. Si te das la vuelta y vienes a ver. No lo hagas a ver. Si te das la vuelta y vienes a ver. No lo hagas a ver. Si te das la vuelta y vienes a ver. Si te das la vuelta y vienes a ver. Si te das la vuelta y vienes a ver. Si te das la vuelta y vienes a ver.